Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. ¡Uh, el mundo! Ya te sale el mundo. Bueno, cierras etapas en tu vida. Y te digo algo, yo siento que tú en estos momentos estás como buscando una respuesta bastante contundente. Tal vez en algo que estás esperando, tal vez en algo que estás deseando. Pero es una respuesta básica, contundente, en algo que quieres, que deseas, ¿no? Puedes ser amoroso, puedes ser económico, por sí o por no, básicamente, ¿no? Tú quieres algo bien contundente. Evidentemente me dice que sí. Sí, esta carta es que sí, y más en el plano económico. Si estás preguntando por el plano económico, te digo que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que viviste en tu vida siento que va a cerrar en sí, va a cerrar esta etapa de una manera muy particular. Hay un sí, pero también me dice que no va a ser lineal. Esto no es lineal. Es decir, puede haber algunos avances y retrocesos, especialmente en la parte amorosa, que puede haber unos avances y retrocesos, pero que finalmente se va a estar dando. Esto es para todos en general, porque la primera parte la hago un poco más general, ¿verdad? Sí, es un sí, siento que se cierran ciclos. También se cierran ciclos negativos en tu vida. Es decir, el dolor, las cuestiones emocionales internas, es como que también te vas a estar liberando mucho. Y tú estás buscando en esta época como un lado más dulce de la vida, un lado más prometedor, más dulce, más tranquilo de la vida. Como que quieres más paz, más tranquilidad, esa felicidad, pero que envuelve muchas cosas, no solamente el amor, sino que también envuelve la familia, las esperanzas. O sea, todo ese conjunto de cosas que tú buscas en tu vida, bueno, se te va a estar dando. Y vas a encontrar personas que también te van a estar ayudando en ese proceso tan dulce, ese lado dulce que tú le estás buscando en la vida. O sea, van a haber personas como que se van a estar como ofreciendo también. Arrancamos muy bien esta lectura. Evidentemente, muchas cosas que hayan en el pasado, hay cierre de ciclos. Esto significa que cada uno verá qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve en la vida. Pero me dicen, si estás preguntando por algo contundente, por un sí o no, es un sí. Pero que no es lineal, que puede tener idas y venidas, nada más que eso. Que son momentos muy importantes, por ejemplo, acuerdos económicos, acuerdos de trabajo, acuerdos con las personas. Siento que esto es muy importante para ti. Que hay cosas que son importantes para ti, que tal vez te tienen un poco ansiosa o ansioso. Y que se van a estar dando. Que son momentos de acuerdos importantes. No solamente en amoroso, sino en tu vida personal. Así que bueno, también me dicen que, por ejemplo, hay un tema económico. Me dicen como que tienes que ir por más. Porque siento que vas a estar logrando lo que tienes que empujar un poco tus objetivos. Que tienes que ponerte objetivos altos. Mira que esto es importante, esa carta. Y lo vas a estar logrando. Que vas a empujar esa realidad tuya. En todo sentido de la vida. En todo sentido. Bueno, vamos a continuar. Arrancamos muy fuerte. Vamos a ver. Bueno, mira. Reyes. Tres reyes. Todos de distintos palos, por supuesto. Tenemos rey de espadas, rey de copas y el rey de oros. Mira. Acá hay una reunión de reyes. Escucha esto. Siento que, como ustedes están viendo, es una reunión de reyes. Y siento que, como que van a comenzar a construir un amor muy especial. Pero escucha muy bien. Este tipo de amor, y esto es para todos ustedes. Este amor no se va a dar por vencida o por vencido. Pero que de pronto, no sé por qué, siento que de alguna manera tú vas a estar mucho más frío. Tal vez cuando aparezca alguien en el nivel amoroso. Eso puede ser algo de tu interés o no. Pero como que no vas a abrirte de golpe. Por ejemplo, tal vez porque tú conoces a esta persona y tú sabes qué pasó. Pero que no te vas a abrirte de golpe. Hay algo que no te cierra mucho. Sin embargo, yo veo que viene con la verdad. Va a venir con la verdad. Y es alguien que seguramente sabe cómo tú vas a reaccionar. Alguien sabe perfectamente cómo va a ser tu reacción. Tal vez porque te conoce. Tal vez porque pasó algo. Y esto es para todos. Si estás solo, solo también. Siento que sabe cómo vas a reaccionar. Tal vez te conoce. O porque sabe cómo fueron tus paredejas anteriores. O algo así. Y lo más importante es que todo va a comenzar a construirse de a poco. O sea, esto es para todos ustedes. Que se va a construir de a poco. Por eso me dicen no te muevas con esa lectura. Que escuches toda la lectura. Porque te voy a dar tips importantes con respecto a tu futura relación amorosa. Uno de los tips es que vas a estar como más cerrado, más cerrado. Y de pronto está bien que te protejas. Pero tienes que darle una oportunidad. Para algunos. No será para todos. Pero tienes que darte una oportunidad. Darle una oportunidad a esa persona. Porque siento que viene con la verdad. No significa que sea alguien de pasado. Significa que es el amor que quiere entrar a tu vida. Pero de pronto hay algo que no te cierra. Por eso es importante construir esa amistad. Mejor dicho, ese amor a partir de la amistad. O sea, van a construir un amor, pero a partir de la amistad. Bueno, un amor muy cierto, muy lindo. Pero que tiene que llevar un poco más de tiempo. ¿Para qué? Para que sepa realmente que hay alguien que te interesa. O que de pronto... O sea, que siente interés por ti. Básicamente. Que tú sientas que realmente va a ser constante. Que va a sentir amor por ti. Y que pelee profundamente por ti. Por eso tiene que herdar poco. Y se va a construir a partir de la amistad. Bueno, pero hay un amor en serio. Vas a estar como que abriéndote a poquito. O algo así. Y es como debe ser. El amor es así. Primero se construye una amistad. Se construye algo. Y después, bueno, uno va entregando más. Y más y más, ¿no? Depende de la edad, por supuesto, ¿no? No es mismo un amor a los 20. Que uno a los 50. Son dos tipos de actitudes distintas. Si tú pasas, por ejemplo, los 40 años. Siento que esta parte de la lectura es para ti. Entonces, bueno. También es como que se va a interesar mucho por ti. Aunque las apariencias digan lo contrario. Ojo. Aunque las apariencias digan lo contrario. Tienes que tener un poco más de calma. Y darle una oportunidad. La comunicación va a ser muy importante para ti. Y te dije algo al respecto. Que la comunicación tal vez está un poco trabada para ti. Eso también interfería mucho en tus relaciones. No solamente en las relaciones amorosas. O las relaciones en general. Con las personas. Con los amigos. Con las amigas. Con la familia. Con el trabajo también. Es decir. Había como una obstrucción en tu comunicación. Estaba un poco trabada. Y eso se va a estar trabando. Y vas a ver que las cosas van a fluir mejor. A través de la comunicación. También te dije que hay momentos de acuerdos. Y siento que son en todos los aspectos de tu vida. O por lo menos en algo que te importa mucho. Pero puntualmente en algo que te preocupa. Puede ser también legal. Puede ser algún trámite. Algo que necesitas hacer. Y que de pronto está medio obstruido. Bueno. Eso se va a estar destrabando. También siento la presencia de alguien importante en tu vida. Alguien importante en tu vida. No a nivel amoroso. Siento que es alguien que de pronto te va a estar ayudando mucho en tu vida diaria. Cotidiana. Porque veo que también estás un poquito complicado en tu vida cotidiana. Alguien que te ayuda muchísimo. Y lo hace sin ningún tipo de interés. Esto es algo personal para alguno de ustedes. Bueno. Vamos a continuar. Acá estamos. Sale el dinero. La fortuna o el dinero. Pero mira que es importante. Porque yo veo que algunos de ustedes temen por su familia. Temen de que les falte algo a tu familia. Tal vez algo que necesitan. Bueno. Seguramente esto va a estar cambiando mucho. Especialmente el tema del empleo. Tal vez hay algo del empleo que no te gusta mucho. Es como que tal vez estás esperando información. Y te va a llegar una información muy valiosa. Una información muy valiosa que tiene que ver con el dinero. O tal vez con el trabajo. Y esa información va a ser muy importante para que tú te desarrolles. Te la va a dar alguien. Viene lento esto. Pero es una respuesta tal vez que necesitas. Pero es como que te sorprende mucho. Y puede ser a nivel empleo o negocio también. Pero que te lleva realmente a no necesitar más preocuparte por el dinero o algo así. Una información muy importante que está llegando o que va a llegar. Esto puede tardar un poco. Si estás buscando un negocio, un trabajo. Bueno. Hay que verlo por ese lado. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Bueno. El 2 de copas. Quiero que observen esto. Acá tenemos un 2 de copas. Una carta muy luminosa. Muy. Es una carta muy luminosa. Esta carta representa la abundancia. En este caso del amor. De algo que parecía bastante difícil. Y acá. No es un 2 de copas. No es un 2 tampoco. Pero ves que hay dos. Como que animales que están ocultos. Que están un poco oscuros. Siento que vas a vivir un momento bastante de plenitud. De algo que se da vuelta en tu vida. Y esto tiene que ver con lo amoroso. Es como que se da vuelta a algo. Especialmente para aquellos. Que tuvieron que lidiar con alguien que era bastante obtuso. Que era encabezadura. Alguien que no entendía. Tal vez el tipo de amor que tú le dabas, por ejemplo. Eso está cambiando mucho. Alguien pensó, por ejemplo. Que no sentía tal vez el amor en su momento. O que estaba un poco oculto eso que sentía. Siento que hay algo que le está pasando. O que le pasó. Que puso como en perspectiva. El tipo de amor que tú le dabas. ¿Se entiende? Es decir. Hay algo que le pasó. Que seguramente si salen de tu interés. Como que puso en perspectiva. Te puso a comparar un poco. Te puso tal vez en otro plano. Porque es algo negativo lo que le pasó. Alguien que puede ser de tu interés. Siento también que se le prendió la lamparita. O que de pronto hay cosas que tienen que salir a la luz. Puede ser también el caso. De que haya alguien que está como ocultando este amor. Si es alguien de tu interés. Veo que está enfrentando también la verdad con respecto al amor. La tiene que enfrentar. Que la tenía que enfrentar hace mucho tiempo. Pero tal vez no la enfrentó porque tenía miedo. Tenía inseguridades. Puede ser que alguno de ustedes con alguien de nivel amoroso la pasaron mal. Porque justamente proyectaban sus propios miedos. Sus propias inseguridades. Y era como que buscaba siempre algo más. Algo más fuera. No tenemos que buscar afuera. Siempre tenemos que buscar adentro. Lo que no tenemos adentro no lo vamos a encontrar nunca afuera. Eso téngalo en cuenta siempre. Acá hay alguien que le pasó algo así. Buscaba siempre otra cosa. Y de pronto se encuentra como que siempre estaba como inconforme. En el amor o cosas así. Bueno, ahora está enfrentando sus sentimientos. No digo que te está comparando. Pero siento que muchas cosas se están saliendo a la luz. Se está dando cuenta de muchas cosas. Y también se está dando cuenta de muchos de sus miedos. Los miedos que tenía. Los miedos internos. Tal vez de ofrecer el amor verdadero. O de encontrar el amor verdadero. Y ahora lo encuentra en ti. Por eso en algún momento. Cuando esa persona que está bastante trabada o trabado. Ahí es donde va a ver las cosas con mucha más realidad. Y seguramente se va a estar encontrando contigo en algún momento. Pero tienen que salir muchas cosas a la luz. Siento también que. Por eso te digo al principio. Que van a construir esto lentamente. Como una amistad o algo así. Es decir, despacio. Muy despacio. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones.